bueno entonces llegamos aquí en casa de Kaylin, este es el siguiente vídeo de las compras de las compras ya se hicieron todas, mira aquí va el hielo, allá atrás van las mojarras y las verduras es cierto, vamos a ver si está lista la Kaylin ya lista Kaylin? ya no se bajó el de la playera a Corinta ayudarle yo hasta la Kaylin se veía ajá dice, me llega Kaylin ya sabe el rollo de la Wendy Lizandra iba también con traje de baño, me llega Lizandra no pero estamos todos listos ya llevamos todo lo que se va a usar pues en este hermoso día que vamos a ir a compartir con todo el grupo verdad con Kaylin primero yo no salga ah si cabe el carruaje bajen a Milo y suben al carruaje bajen a Milo y suben al carruaje solamente 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 yo creo que así acabe o si no, así no vamos vamos acabe el carruaje como? el carruaje el carruaje ahí va no no, no creo no, no creo alguien se ve que se ve en el carruaje esta cabe bien cabe bien cabe Kaylin bien cabe ayúdale Milo porque este la Wendy lo dijo ajá ahí está yeah la Wendy la Wendy le saludó mire y ve la carruaje que pasa esta loco esta loco no les estoy les estoy yendo porque esta en su época de locura lo que usted pasó antes pues sí porque ratito dice que me quiere y dice ni buenas tardes si yo no quiero a una persona buenos días o buenas tardes nada de amor mira pues nervioso anda ahí está ahí está la Wendy mira llévatelo ahí adentro dice mira pues ni nada le dice Wendy hola te comieron la lengua a los ratones anoche vaya Milo mira ah espérame cuidado por ahí tenés echalo ahí porque es el N ahí estamos ya entonces ahí estamos vamos montes aquí espera que acaben ya acaben todos aquí adentro digo bien acomodados vamos a acabar en la gloria no digamos ahí es cierto ahí llegas está bien montes entonces Kaylin ya ahí viene está oscuro está oscuro está oscuro está oscuro déjame subete ahí a ver si acabemos bien primero dios como dijo Wendy ahí hay mira ahí cabe la Wendy yo quiero juguete yo quiero juguete yo quiero juguete mamá allá van allá van este que se acuerda se acuerda que se acuerda que iba a ir y la mujer doña juana no quiso ir porque Cuchín se pone celoso dice se pone celoso y si va a la que él no él se pone celoso yo no voy y dijo ah y su mano no va a ir ni Cuxin porque Cuxin iba a hacer un submandante entonces no va a ir bueno la Juana si quería ir pero Cuxin no lo dejó ir porque yo si escuché que la Juana dijo va a seguir me voy yo entonces y saber que le dijo a la oreja ya no y ahorita dijo que no va a ir la Juana porque Cuxin no se la hizo para la casa pero ahí si sabe obligarnos podemos también ahí vamos entonces ya de camino ya para para el día de campo ir a compartir unos momentos ahí con el grupo verdad ahí vamos a ver en que río vamos a ir a parar o en que lado vamos a ir a parar por aquí pero para dar un lugar bonito vamos a ir tenemos que ir a parar algún lugar bonito donde hay sombra para que los niños se diviertan la otra vez la otra vez se divirtieron bastante los niños porque estaba pachita el río donde fuimos se metieron a nadar todos compartimos también pero en esa ocasión no iba a Wendy no 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 ahorita si va a ir a comer a la playa me lleve a la Wendy por su casa la Wendy había latido o la Wendy Kaley estaba diciendo a los del grupo tal vez la Wendy quería salir para que ella pues como la Wendy la otra vez no juega no 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 juega no juega no verdad no 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 vale caro verdad pero prepararlo en la casa pues sale barato pues si ahí en la playa vale como unos 75 ajá a 90 el plato ajá a 90 con ensaladitas exacto y viene la Nora si allá viene atrás ahí vivimos todo acomodado imagínate o sea y aquí en la casa pues vale más barato si y lo hace uno a su modo lo cocina a su modo uno si requiere bien bien fritas o solo nada más que? remojadas es cierto está bien no pues ya vamos aquí miren amigos ya vamos a ir a la chana es una mojaditas bien ricas ahí mi hermano que mi hermano el Willy quería ir el que estuvo antes en el canal el Kaylee el anduvo cuando usted nomas empezó en el canal va no mi hermano el Willy no no se acuerda tal vez un chiquitillo el vos si yo si me acuerdo estaba ahí el cuando entró el la Kaylee va no 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 estaba Kume no vos estabas también va no yo entré pero ya no estaba Willy ah ya no ya no estaba yo entré cuando la Kaylee estaba lo vamos a contratar cuando estaba allá en que era que era casita donde estaba ubicada la Kaylee lo entré yo pero ya no estaba Willy mhm pero si yo lo miraba unos videos anteriormente de antes pues cuando estaba más pequeño él andaba aquí ah si si yo miraba unos videos anteriormente si andaba aquí ah no para ir a la plancha es por allá verdad por aquí no hay paso no es aquí porque ya no hay ya llevan todo ya ya Kelly llevamos tortilla llevamos platos, vasos, limones este llevo dos litros de aceite ¿será que con él alcanza aquí? ¿segura? ¿segura? si pero ese es lo del fresco ¿alcanza? la azúcar ay hijo de madre la azúcar ahí hay tienda ¿dónde? ahí del antito espera ahí arriba hay tienda si hay tienda si no ahí no va también no el agua el agua lleva y el agua ya le van a llamar no como yo tengo un garrafón Kaylee entonces ahí va la cubeta y el garrafón ya lo llevan ya ajá llevamos todo ahí que más ese pato ay ya que me acordé de la Kaylee era una otra cosa nos cortamos porque si no ya está no ya va casi todo sal lleva la Nora creo yo me imagino porque ella fue a hacer las compras de esas no sé yo me encargué de las mojarras de las del sartén porque solo yo soy el que tengo uno de esos grandes oye que iba a vender la Nora a ver si compró los condimentos como nadie se acordó de traer leña miren amigos por acá pasamos comprando una casa les tocó que ir a a ver si les vendían leña a ver si les vendían leña le vendieron leña le vendieron leña sin moja yo te digo la señora nada que tanto viene hay un chenny machete trae nada le pidimos leña que nos vendiera malaguanta otra allá preguntando leña miren que cúpes era el que más poquito traía miren y a Willy le fijaba el dinero a la muchacha hasta acá estaba en la milpa ahhh y el otro solo los apartó y él es el hermano más que todo y así te lo puedes pagar por acá por eso fuiste a pagar o sea que el que te despachó es alguien que no le gusta la cerveza no por eso vino la muchacha a mí paga el bar ahhh ahhh bueno ese cubo ahí venimos ahhh llevamos leña hasta nos tocó comprar leña ahhh ahhh bueno entonces otra si vamos seguro otra si ya vamos más que para allá y para acá pero van a ver que una cosita mínima nos va a hacer falta después jajaja yo pregunte todo ya este lo que es el juego nos llevamos juego aquí la compra si ya llevamos no hay encendedor ahí de todo ahí el encendedor es lo que más sobrita aquí bueno llevamos leña encendedores bueno ah nos falta algo bueno yo ya lo llevo ya hambre usted Kelyn lleva hambre esto y todo llevamos ahí está Arroldo ¿llevas hambre Arroldo? si todavía no jajaja Arroldo antes sólo en el río se mantenía ah si ay dios hasta me ganan nada creo yo si pero chistes allá pasó vos ya este allá están botando vamos creo yo allá están botando vamos ya tenía hambre ajá hambre tiene ahí están ve aquí sabe pelón y choca va ajá 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 ahí están ve ahí estamos miren aquí en el mismo camino venimos ese día vamos otra vez de nuevo ajá a echarnos el chapuzón oye si se va a bañar va Kelyn ah si porque ahorita va la Wendy que la ayuda un poquito ajá ajá me dijo yo no me quería bañar ajá se le ha que tirarle el favo ahí ajá ajá mira mira hay chorro la sangre mira aquí están trabajando también mira mira ese es de ti esa es araña ellos sí están trabajando ellos sí van con nosotros miren ajá ya nos dijo huevón la Kelly ya mami ajá y la piedra que ayer me quemé ajá ajá yo ayer me quemé Kely ah es por la costumbre no pero me pasa es que me excedí mucho ajá se loqueó ya vio hasta como paró la tarde además de los cansancios jajajaj termine marica Kely hasta como paró de allá de último verdad el cansancio no hizo efecto vos ya vio eso Kely es que yo ahí me sentía mariposa ajá ronrona y después estaba diciendo es bonito ser así yo que haciendo trabajo jajajajaj trabajan por mí me mantienen a mí jajajajaj basta abuelo que sea así y que te queden me voy a volver pasiva y ahí te queden un tubo así como pelón para que te mantenga jajajajajaj no está bien tubo de la calidad esa vez ahí está yo me creía que estaba más bien ¿como? aquí me son los cañales ahí por eso hay que te desgasea el trabajo pero yo no me cae bañar ah mil solo ahorita porque hay que venir aquí y ahí está regando y ahí está regando Pele espero que estaba buen jajajajaj espero que estaba más bueno ir a aquí al puente de plancha para allá yo no soy el puente de plancha el que está allá pues le pasa a uno oí por donde está un camino es un puente que sirve para pasar ajá le pasa a uno no no ese no uno pasa ahí pues caminando ya ves en moto o bicicleta o en carro aún ya ya y miren la neblina que ahí ve sacando nieve jajajajaj gran polvazón las mojarritas se hacen ganas de polvo con polvo van a comer no pues aquí está cerca ya como unas dos o tres horas ya casi para llegar jajajajaj y ya está usted de agua lleva la Kaling ya por si le hacen el camino ajá está bien agua aquí ha pasado usted siempre va Kaling si aquí ha pasado siempre ustedes van ajá vaya ese puente han pasado también ustedes van el al que está allá en el camino tirado jajajaj ahí han pasado o no? jajajaj vaya dios el puente que está en el río jajajaj no está en el río está arriba jajajaj el camino jajajaj allá están los yo he pasado en una tierra jajajaj con un carro miren estos transportes aquí estos trenes miren amigos son transportes no son trenes ahí están los trenes miren para que solo pueden hacer cuenta miren la nieve miren la nieve miren la nieve que frio hace ya miren la niebla ajá miren ve es diferente callate que ni se mira ni se mira nada si ustedes ven aquí está al lado el clima miren no se toquen aquí bien heladito está ese es el clima que está allá afuera el helado mira y se mira no no se sabe por qué mira miren la caña buena medio cosera es mala comida ahí hay una chiquitita se cayó la ceibola que tenían allá esa gran ceibola castaño castaño pero mira está retornando ya está retornando ahí están miren miren era grande ese ese castaño ahí venía la Wendy dice la Wendy ahí venía usted va ahí venía usted el castaño no no sé si pasamos ahí pero no venía ahí iba a otro lado ahí viene a tocar con Milo y por eso viene ahorita aquí con los cañales ahí viene la Wendy ay no ay Wendy ya la estamos con por eso Milo solo para esta ruta cada vez que salgamos del trabajo que voy a voy a pescar a las 6 de la tarde y bien cambiado y ahí yo encuentro a la a la a la Wendy también que a esta hora viene para acá se va a tirar no no se va a tirar bueno entonces vamos a continuar allá más adelante a ver qué tal pasa la 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 la